bueno seguimos en nifrespea underground 2 y vamos a empezar ya con la carrera me da cuenta revisando los dos vídeos anteriores que está el audio o sea ahora mismo por ejemplo no porque no hay sonido de coche ni nada pero cuando estamos con el coche así que nada seguimos nuestra misión de conseguir todo el dinero posible lo mejor en el coche y ya está que vamos a hacer es lo que nos toca porque por ahora no podemos hacer nada más creo que no podemos competir, correr, coger dinero, invertirlo y bueno y ganando reputación he querido unos puntillos extra pero no me lo han dado entonces por ejemplo ahora no se escucha tanto el, no sé, es un poco raro, siempre pasa con los juegos del apellido siempre le pasa que el audio del juego va a su bola en los juegos actuales tengo que tener todo al máximo para que se escuche el juego medianamente bien y en la play 2 bajarlo prácticamente al 25% claro que me da cosas pero es que no sé, es un poco raro esto lo que esta mirando el audio con Izioni es que al final me agarra tanto mal es que miradlo, todos llevan sus coches super bien y yo, con el pe Mayor lo más básico posible ¿Habrá alguien que venga a decirme si se dice peyot? ¿Habrá alguien que normalmente los NIFOR SPIA atraen gente bastante variapinta? ¿Solo los verdaderos jugadores de NIFOR SPIA podemos jugar en este juego? He venido en vídeo solo para decir que no me gusta como juegas, aunque seáis de los NIFOR SPIA antiguos, nuevos, perdón, pero los antiguos son peores que los nuevos, no me gustan. Los NIFOR SPIA antiguos se ven borrosos. No me gusta la historia, es muy simple. ¿Te has chocado en un minuto? 3.15. Es que se atrae a ese tipo de gente, lo sabe. ¿Dónde está o no? Vale. Patrocinadores. He escogido lo mejor de lo mejor. Dime con quién quieres firmar. Vale. Tenemos... Tenemos tres posibles patrocinadores. Términos del acuerdo. El contrato de los contratos se cumple al ganar tres carreras de la URL. Tres a la elección del patrocinador y nueve a la elección del piloto. Entonces no se cumple al ganar tres carreras de la URL. Tres a la selección del patrocinador y nueve a la elección del piloto. Tenemos que conseguir un coche que consiga salir en la portada del DVD. Y nos dan coche gratuito en cualquier concesionario by view. Vale. Y nos dan 1.275 de dinero. Cada victoria 1.100. Y bolsa de carreras de patrocinación 900. Vale. Estas son para carreras de derrape. Así que este queda totalmente descartado, aunque den más dinero. Totalmente descartado. Tres carreras de aceleración, vale. Tres carreras de URL. Tres patrocinios, una portada de DVD. O sea, te dan lo mismo. Tres carreras, 339. Una portada, un coche gratis. Entonces. 1.355, no, 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 son 1.455. Es que prácticamente te dan el mismo dinero. O sea, ahí. Las tres ofertas son idénticas. Mira que desconecte porque son circuitos. Me gustan más los circuitos que... Que la... O sea, los derrape directamente a los descartos porque no se me dan bien. Las aceleraciones son carreras que, bueno. Me parecen muy... Muy sosa. No es precisamente algo que me guste mucho. Así que me quedo con los circuitos que son las que más o menos me... Me gustan más. Pero es que ese no es el mejor patrocinador. Y deberías coger el de... Este que yo cogí ayer. Salen en el minimapa, marcados con iconos X. Ahora voy a demostrarles que han elegido bien contigo. Y como no he escogido la que me gusta a mí, he dado no me gusta. Pero es que... He escogido el 206. Y el mejor es el forfocus. Porque mi abuelo tenía el forfocus. Y en él no íbamos juntos a pescar. Tengo 13 años. Pero recuerdo haber jugado este juego cuando salió... En su momento. Especial. Especial. Deberías cambiar los resplajes técnicos. Y hacer que sea más corto, pero más eficaz. Porque así juego lo de a mí así. A mí me gusta jugar así. Y como a mí me gusta así, es lo mejor. Ayer te dejé un comentario. Diciendo si podías comprarte este coche. Me dijiste que tenía el video grabado para la próxima dos semanas que lo mirarían. Pero, a pesar de eso, como no lo has hecho ya. Te dejo dislike y me desuscribo. Lo triste es que son casos reales. Me gusta poner esa vocecilla para representar. No, no hate. No, no, porque no son hate. Las cosas como son. Pero para representar. Vamos a llamarlo la fauna. Para representar la fauna. No Denny for a P. Estoy en este caso hablando de Denny for a P. Porque es el juego que estamos jugando. Pero... Pero... Me parece buena voz para representar a la fauna. Estás jugando a Zelda. Y todavía no has ido a matar a un centaleón. ¿Por qué dos escudos no utilizas? Este, ¿por qué usas ese escudo y no este otro? Puedes conseguirlo farmeando durante 30 horas en esta área. Y además te da un puntito más de defensa que ese otro que estás usando tú. Y que puedes encontrar fácilmente. ¿Has subido al dragón eléctrico? Y no le has quitado la escama. Te dejo un dislike. Porque no puedo soportar que no lo hayas cogido. Has dicho que no haces ese color porque te da pereza. Y eso me parece insultante. Estás jugando al Nino Automata. Pero evitas poner la cámara muy abajo y no puedo verle las braguetas a 2p. Dislike. Estás jugando al Nino Automata. Y estás abusando de los piloteos para pasarte los enemigos más rápido. Dislike. Estás jugando al Nino Automata. Y has usado una invocación. Y eso obviamente Miyazaki no lo quiere. Porque si lo hubiera querido uno hubiera puesto invocaciones. Dislike. Y... Puede ser que lleve 10 minutos haciendo la vocecilla. Yo me imagino ahora a una persona que haya llegado totalmente random al canal. Al vídeo de este y se esté encontrando a una persona de 31 años. Haciendo mocecilla mientras juega al Nino Automata. Podrías jugar al COD Mobile. Está muy bien. Ah, que no te gustan los COD. Dislike. Me acabo de llegar al canal. No te conozco ni nada. No. Deberías meterme en tu servidor de Minecraft. Ah, que no quieres porque no nos conocemos de nada. Y crees que soy un niño de 12 años y eso queda bastante turbio. Dislike. Acabo de llegar a tu canal. Voy a poner un spoiler. Y como me he espaneado. Dislike. Está quedando un vídeo bastante entretenido, eh. Ahora habrá una persona que dirá. He llegado al canal y solo escucho a una persona haciendo vocecillas. Y no me gusta. Dislike. Habrá alguien que se pique. Por si se pica. Sí, el que se pica es un comer. Dislike. Bueno, vamos a entrar. Ya. Te dije que quería que jugaras este juego y no lo has hecho. Ya te suscribí. Ya te suscribí. Y dices like. Bueno, es que... Esto, al ser un canal pequeño, toda esa tontería al final las ve. O sea. Es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible no prestar atención a comentarios tan imbraciles como esos. Porque claro, si el canal fuera grande y tiene, quise. Vamos a poner 20 comentarios en cada vídeo. Al final esas tonterías las ojo. Porque dicen, mira. En plan, el tonto del pueblo ha ido aquí. Ya está. No pasa. Pero claro, cuando... Es pequeño y a lo mejor tienen dos comentarios. Que uno sea, en plan, que me ha gustado el vídeo y otro es un tonto. Y dices, es que quiero que hagas este, como no lo haces. Pisa y... O al final dice, mira. No vamos a correr. Que la última vez paséis 5 minutos por haciéndole. ¿Qué pasa, tío? Tronco, tengo algo de acción para ti. No sé exactamente dónde, pero es en Bacon Hill. Me han dicho que es un chollo. Si me entero de algo más, te aviso. Cerca del Burger King, hay publicidad del Burger King. Y... Está la tienda de repuestos de Bacon Hill, o este. Busca las luces azules que señalan la entrada. ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia, es verdad que había que buscar las tiendas. Claro, es que en esta tienda no voy a encontrar nada. Cerca del entrada del Burger King. ¿Pero dónde coño está el Burger King? Es que claro. Me dais unas indicaciones... Para darme un Disney. Claro, aquí voy a entrar... O sea, no va a haber nada. Aquí no... Vamos a hacer la prueba, pero aquí no va a haber nada. Porque tengo que ir a la tienda de Bacon Hill, o este. Aquí vamos a tener lo mismo de antes. O sea, no nos han desbloqueado nada. Así que nos vamos. Ahora tenemos que ir a Bacon Hill, o este. Creo que era o este, ¿no? A buscar un Burger King. Y cuando encontramos un Burger King... Tendremos que buscar las luces azules. A mí no me gusta el Burger King, porque prefiero el McDonald's. Dislike. Vale. Simplemente por confirmar. O este. Vale. By Bacon Hill Oeste. Sería... Voy a marcar este circuito. ¿Vale? Porque está en la parte oeste. O sea... No hay nada. Y ya cuando lleguemos allí, habrá que hacer un poco de colores. Buscando luces azules. Vamos buscando luces azules. Pues aquí, ¿no? Aquí, hombre. GPS se vuelve tan lumba. Ah, claro, es que a lo mejor hay una salida que vamos a hacer. ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¡Dinero! ¡Panoja! Vale, esto es luz amarilla. Aquí tiene que haber. Es que, al decir eso, me acabo de acordar del tema de la lucha. Me acabo de acordar de que tienes que ir buscando las tiendas. Tenemos tiendas de componentes de maletero. Buenas luces. Un bajo. ¿De qué color los leones? La clave es que el coche ahora mismo está de color azul. Entonces, ponerle unos neones verdes... Sería muy hortera, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos. El indicador lo voy a dejar... Creo, la luna... Si el coche azul y el león de abajo es verde, una luna roja... Es hortera, ¿verdad? Luce. Obviamente, de seno. Somos pros. ¿Se han dado nitroso? No, porque no tengo. Sonido del maletero. Esto me acuerdo que me gustaba. Diseño normal. Ahora... Hay que ponerle bufles aquí. En su bufles. Todos dan 41, ¿no? Sí. Hay que poner una botella de nitros, aunque no tenemos nitros en el coche. No hay que ponerle bien. Una pantalla... Una pantalla LCD de 5 pulgadas. Todavía. Y aquí al lado, en su bufles... De 8 pulgadas, todo flama. Mira este. Ahí, para arriba. Que sale para arriba ahí. Vim, vim, vim. Suspensión hidráulica. ¡Ojo! Es que esto es maravilloso. A tope. Capo dividido no puedo. Pero bueno, da igual. Podemos poner... Spines en las llantas. Llevamos las llantas más básicas del mundo, pero le vamos a poner spines, porque somos así. Toma ya. Este. ¿De qué color? Ah, no, tamaño. Las más grandes. Caballo grandeando. Ande o no, ande. Toma ya. Vamos a guardar. Y bueno, y vamos a ir buscando la tienda de... La tienda azul. Bueno. Que mira que antes hemos pasado por el tema de la luz amarilla y he pensado, luz amarilla ahí, qué raro. Me quieres sonar... Me quieres sonar... Te quiero algo, pero no. Pero no me he acordado. Que debería guardar dinero, eh. Hemos puesto esto del coche... Pero habría que guardar dinero para... Que no sé cuánto dinero, que me queda. Vale, ya esa tienda queda ahí... Registrada. Genial del para genial. Que hay que buscar un... Maldito matón. El Hamburger King, perdón. El Hamburger King, perdón. Donde puede haber un maldito Hamburger King. publicidad no eso parece más que un burger que parece un puticlub vale, allí en el fondo hay un ente que mantiene seguido a lo mejor una tienda aquí está la tienda creo que no me queda dinero el nitroso vale 750 necesitaría el tema del nitroso quiero hacerlo quiero sacarlo cuanto antes mejor porque algo que es necesario entonces en el próximo capítulo vamos a hacer carrera otra vez y ya como las piezas del coche para hacerlo feo o sea para hacerlo lo más bostiera posible para que salga en la portada ya las tenemos o bueno, tenemos cosillas puestas ya no muchas lo único que intentaría es cambiar la pintura del coche porque el azul esté básico entonces simplemente el próximo día vamos a hacer más carreras sin más para conseguir dinero ya necesitamos dinero no hay más bueno, de hecho tenemos un evento especial ya aquí pero bueno, igualmente nos quedan todavía dos carreras especiales del patrocinador que no está tan bastante dinero lo cual está bien la carrera URL que por ahora solo tenemos una pero bueno, también hay que hacerla y el evento especial ¿vale? que eso no creo que nos dé tiempo hacerlo en un vídeo porque son una, dos son cuatro carreras pero bueno se intentará hacer lo que se pueda así que nada lo dejamos aquí y el próximo día continuamos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!